La nueva rotonda que va a tener la ciudad de Tigre, en la avenida Linear 697, una obra encarada en conjunto por las Secretarías de Servicios Públicos e Inversión Pública. Me parece a mí que es una obra que le va a dar mucha más fluidez al tráfico en este lugar, que hoy es un lugar que se congestiona mucho, un lugar que tiene muchos problemas de circulación, y a través de esta obra, que no solamente la rotonda, sino cuatro colectoras que van a acompañar a esta mejor movilidad en materia de tránsito, va a significar un alivio para todos los vecinos de Tronco y todos los que circulan por Tigre. Pensemos también que es una obra que está hecha de hormigón, no es una obra sencilla, sino que es una obra que requiere tiempo. Esta obra, el camino de los remeros, plan de asfaltos que tiene el municipio de Tigre, que a través del plan de obras que anunció nuestro intendente, tiene un plan muy ambicioso en lograr que este año más de 300 cuadras de asfalto se puedan ejecutar en cada una de las localidades de Tigre. Hoy estamos avanzando, dando un paso más en esta obra muy importante para toda la zona de Tigre Centro, Rincón, Tronco del Talar, porque evidentemente en horas pico con mucho semáforo y mucha circulación estaban produciendo mucho caos. La verdad que una rotonda que va a traer cuatro colectoras, que también trae una obra muy importante en cuanto a que se eliminan en 100 metros para un lado y 100 metros para el otro y así sucesivamente, que se reemplaza lo que es asfalto por hormigón armado, que eso para el peso de los camiones de gran porte que pasan aquí porque hay corralones, hay un montón de empresas con mucho peso, con lo cual el hormigón lo que va a traer es mayor seguridad y mayor duración en lo que es el asfalto. Lo que estamos intentando no solo aquí sino en todo el partido es seguir eliminando semáforos y ir armando rotondas porque evidentemente mejoran la circulación y también la seguridad. Creemos que hacia el mes de julio vamos a estar terminándola y vamos a armar también rotondas de este mismo estilo en la zona de Torcuato que también están pronosticadas que para agosto empezarlas.